Ok, comienza el primer match. Mi oponente elige partir y mi mano requiere azul. Es difícil quedarse con estas manos. Voy a descartar mi Nani Injuction para rastrear el resto de mi mano. Funciona suena. Si quiero munear, no. Voy a utilizar, ok, un más correcto. Esperemos que le ponga un encantamiento. Más 2, más 1 a Tugertown, no. Tú te lo pierdes, ok. Más 1, ok. Blanco, blanco, 1. Le puse un Speed Pump. Ok. Tierra. Podría ir a Azurio Justicar. O Márchalo. En verdad no estoy comiendo tanto, así que vamos por Márchalo. Y si la sigo con una Azurio Xanctity. Puede ser bastante buena. 12. Ok. Ya sé que va a detener. Justicar para... Ya vamos con justicar. Ok. Ok. Detener. 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 Long Legs. Ok. Hop. Live Sky Knight. Puede ser. Ya vamos con Live Sky Knight. No puedes atacar. Y ahora yo podría atacar. Si quiero eventualmente ganar el juego, debería hacerlo. No puedo esperar comer cuánto de Live Sky Knight. No es tan terrible. Ok. 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 Y ahora podría usar. Bueno. Spirit. Voy a usar. Mmm. No ya. Vamos. Sol Sol Spirit. Y esta vez dejaré para bokear. Lo cierto es que Dagger Tomb es un swing de 2, así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tanto alcance a tener? Bueno, puede tener 5 de daño, de hecho. Lo cierto es que nos está aumentando estos assets, pero ya no es un swing de 2, así que vamos a ver. Ok. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Ah. Ok. Ok. Cuando va. Ok. 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 tradear con Golgari Longlegs. Sphere no está brillando mucho, la verdad, pero un encantamiento más. Bueno, si es una más uno más uno, es bastante probable un removal, aunque un removal quizá ya hubiera influido. Por otro lado, quizá lo esté guardando para el momento en que es Golgari, ajá, es Launch Party, ok. Ahí perdí, y perdí. Ok, con Cid Game. Sphere of Saves no resulta muy bien. Bueno, ciertos que es Ractus, ya, veamos entonces el Cyborg versus Ractus. Launch Party, bastante buena. Acoustique, también puede ser. Inspiration, por qué no. Eterials. Y metemos una carta más. Cancel. En verdad puedo confiar que voy a parar harto al oponente, así que cancelar las cartas que en verdad me sacan del juego bastante mejor. Y se dieron vuelta las cartas, así que ahora estas son azules. Y puedo justificar entonces, sacar... ¿Cuánto hay ahí? Tierras 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17. Sí, vamos. 1, 2, 3. Submit. Bueno, tenía harto doble blanco, pero, ok. Partamos. No vamos a Muliganear. Mi oponente sí Muliganea. Dos veces. Lo cual me deja bastante confiado, no... A pesar de que sea Ractus, es difícil que se salga el partido de las manos. Incluso aunque era partido Crackler, Unleach, Unleach. Aquí viene Unleach. Cuando el oponente tiene 4 cartas en la mano, no molesta tanto hacer un trade. De este estilo. Acoustic... Sí, porque eventualmente, si me baja una criatura ahora, puedo dejar el maná enderezado y aprovechar mejor la inspiración, amenazando un menos 2, menos 0. Por ejemplo, ahora. Él va a pensar por qué atacar. Bueno, de todas formas tiene que atacar. Ok. Pagar dos vidas, robar dos cartas. A mí. Ok. Y ahora. Jets familiar. Civic Saber y todavía puedo darme noto menos 0. Ok. Un turno de setapeo no es tan malo. También puedo hacer a Benching Arrow, si es que le pone un encantamiento o algo así. Ok. Atacó. Y esta vez... Le daré menos 2, menos 0. Ok. Civic Saber and Jets familiar. Incluso con una launch party. Bueno. Ok. Ok. Eh... Podría poner la Hoover Barrier o tratar de prevenirme los dos. O guardar Parasaurus Charm. Eh... Podría tratar de ciclar... Bueno, es que... ¿Cuándo lo va a ciclar uno? Eh... Tejemos para ver qué hace. Ok. Pam. Pam. Este monito muchas veces está influyendo sin que uno se dé cuenta. Ok. Esa es una carta del tipo que querría Asurius Charm y Arear. Ok. Pero aquí voy a aprovechar... Voy Quilter. Vamos. Y pasar por un poco más de daño... Cuando estoy con la ventaja es muy útil. Ese fue un Time Walk. Ok. Ok. Bueno. Cierto es que robó carta y es posible que juegue tierra ahora. No es tan Time Walk. No clicks. Mmm... Atacking o blocking. ¡Ay! Lo pongo arriba, entonces... Voy a hacerlo gastar otro turno más. Y setapearme con un Frostb giraffe wind . Muy bueno. Azul-azul. Este es más time walk Put target attacking or blocking Blanco azul Ahora eso si fue un time walk Parece que la versión funcionó mejor Kinging Apparition puede ser Son dos bloqueadoras para las 5.4 Y trade idea con los 1.1 Voy a probarlo en vez de cancel quizás En vez de dispel Eso si que quedé con 18 Bueno por otro lado eso me deja equilibrar más Los blancos con los azules Y ya decía que tenía demasiado doble blanco Ok probémoslo así Mi mano se ve pasable Ok Mulliganear no Esta vez se quedó y eligió partir Civic Saber Ok Aquí voy a ir con 10 Porque empezar a atacar por Ah bueno cierto es que Notifica bastante bien el target Toma mi lief Y ahora me da muchas ganas de no comer 3 Así que vamos por hover barrer Voy a esperar un poco más Para equipar a hover El manzo raptor puede descorazonarse mucho Al ver una partida así a Zorius Staff Wound ok Ahora sería bueno un Traumatic Rescue Live Sky Knight Ok Civic Saber Podría hacer inaction No lo voy a Wattapart Bueno esta Staff Wound es super En verdad me ponen un clock Bastante rápido Quizá debí haber Debí haberme apurado Para buscar la solución Ok ¿Por qué no pude equipar Civic Saber a Splatter 2? Ouch Apartamos sin action Injection a Stress Wound Strike ¿Por qué no? Cantante de pajaritos Entonces Atacar Eso sí que Bueno a ver Él está pasando por No voy a dejar para cárcel Está pasando por 2 Entre comillas Yo estoy pasando por 5 Si puedo contrarrestar algo que termine el status quo Podría pensar que quedó muy bien Esto amenaza el status quo No tanto Pero es una 5-4 Y eso no De hecho Trader No ya vamos a contrarrestarla No puedo En verdad Sí altera el status quo Quitándome Quitándome El 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 aguantar por debajo Vamos con cantante Pasa el soul Y equipar a cantante Para que pueda Tradear con Core House Chain Worker Y eso Me quitó el juego Que pesado es Teleportar Ya veo por qué Splashaba Zoom Y Adiós Ouch Bueno Duele perder Un 8-4 así Pap Que podría haber hecho Diferente Que muy probablemente No tuviera Teleportal Ni Stop Wound Duele Ok Gracias por ver Me gustaría Escuchar sus comentarios Les parecía Que el primer Que el primer Mazo estaba mejor Yo creo que no En verdad Me emocioné demasiado Con los encantamientos Lo bueno es Haber pasado Lo bueno es haberlo Submiteado Y poder haber pasado Segunda ronda Es que Podría haber vuelto A jugar con un mazo Entretenido En la primera Ok Espero sus comentarios Y gracias por ver Gracias por ver